Estamos haciendo una convocatoria, una invitación a toda la comunidad para que vengan a ayudarnos, a darnos una mano para pintar la escuela. La misma se va a dar el día viernes a las 9 de la mañana. El que pueda colaborar con una latita de pintura, con pinceles, con rodillos, bienvenido sea. Y necesitamos el acompañamiento de la comunidad para embellecer nuestra querida escuela. Se puede comunicar al 429800, que es el número de la escuela. Estamos hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Es importante esto de dar por lo menos algún dato como para establecer niveles de organización, ¿no es cierto? Aquel que pueda colaborar de alguna forma que sí se comunica previamente. Sí, igualmente también tenemos el Facebook de la escuela, que es Escuela 501 Cirilo Luz. El que pueda acceder también y dar una donación. Por ahí no pueden venir a dar una mano ese día, pero pueden colaborarnos con un pincel, un rodillo, una latita de pintura blanca para exterior o interior. Estaríamos súper agradecidos. Bueno, la idea es arrancar con la escuela en condiciones. La idea es arrancar con la escuela en condiciones, esperar con el estado de edilicio en las condiciones más óptimas posibles a todos nuestros alumnos, merecedores de tener un espacio limpio, sano y lindo si es posible. Y más allá de la pintura, digamos, ¿la escuela tiene otros requerimientos? Sí, estamos requiriendo también si se puede acercar y colaborar algún plomero para arreglarnos lo que es el tema de baños. Tenemos algunas puertas, ventanas, hay algunas cuestiones edilicias que también necesitan ser arregladas. Hay que entender que es una casa grande. Es una casa muy grande, el deterioro es bastante. Si bien está la colaboración de todos los docentes que están poniendo pintura a manos a la obra para poder arreglar sus salones, es un espacio grande que requiere del acompañamiento de más gente. Lamentablemente, hasta el momento el Estado no nos está brindando las herramientas para poder resolverlo. Así que bueno, como comunidad necesitamos este abrazo más que nunca y la verdad que queremos ver la escuela linda y en condiciones.